hola hola qué tal chicos y chicas de youtube el día de hoy les traigo un vídeo sobre unas compras que realicé en prichos y una cosita que estuve comprando en bodega aurora y pues sin estar hablando más voy a comenzar y lo primero que les estaré mostrando es esta libreta que compré tuvo un costo de 27.50 es la compré en bodega aurora y es de esta marca notas contiene 100 hojas ya estuve revisando contiene 100 hojas y es una libreta cocida a rayas como pueden ver bueno eso es lo que compré en aurora y pasé también al prichitos y compré son pocas las cosas no son muchas las que compré pero quiero mostrárselas quiero que sepan qué es lo que ando comprando espero que no se aburran les guste el vídeo se queden al final y pues ya estoy hablando mucho otra vez y pues este les voy a mostrar estuve comprando este espejito ese espejo con peine es de la colección toy story y voy a destaparlo para que les muestre cómo viene y lo voy a destapar y así es como viene aquí trae el el peinito pero así es como viene el peine como pueden ver entre unas estrellitas así viene y pues por de este lado trae el espejito y pues uno lo puede utilizar así y pues ya saben que todo de prichos está 18 90 y estuve trayendo esto y también me estuve trayendo estos audífonos son unos audífonos retráctiles y voy a destaparlo igual para que veamos cómo viene ya lo destapé así es como viene el audífono aquí donde hay que ponerlo en el teléfono y pues así es así es a ver voy a voy a jalarlo y pues miren sí son algo largos pero al momento se siente como así muy muy este muy duro como que así muy fuerte al jalarlo si hay miren ya se regresó tengo miedo y pues miren está pues solito se vuelve a regresar y todos y pues allí están los audífonos así es como son a mí no me había dado cuenta que también por de este lado sí podemos calar y todo y bueno así está este enredo de los audífonos y pues lo estaré utilizando a ver si se escucha si se escucha bien pues si pueden escuchar bien las canciones o el uso que uno le vaya a dar y pues esos son los audífonos y traje esta botellita que es para mi hija es como pueden ver aquí trae a elsa el castillo y trae a ana traje esa botella también traje esta otra botellita de de la colección destroyer ahí viene a chamoy y aquí hice una frase lo más cool para las cool para la escuela y se me hizo muy 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 bonita muy coqueta la botella y también pues me la traje y otra cosa también son estas plumas plumas manita contiene tres piezas pues como podemos ver viene una en color verde una rosa un azul y las voy a destapar para que podamos ver de qué color pinta y pues ya las destapé así es como vienen las manitas y pues vamos a ver de qué color de qué color pintan pues esta es en tono azul y son así le hacemos así y ya se mete la puntita y así bueno es en tono azul la color rosa en qué tono de igual manera en tono azul y la verde a ver qué tal pinta me imagino que igual si en el mismo tono azul y aquí están las tres plumitas por 18.90 y también me estuve trayendo esta ropita para mi mascota esta ropita para mi mascota ya saben tengo una mascota y pues me encantó miren qué bonita están las estrellitas que trae ahí ay está hermosa está preciosa me encantó me gustó miren cómo viene y pues por 18.90 y pues por 18.90 se los vuelvo a repetir por 18.90 y también me traje estas canastitas las traje porque les quiero dar el uso para organizar ahí en el tocador lo quiero para organizar mis cosas y ya no estén así muy desordenadas y como pueden ver contiene dos canastitas y ese es el uso que yo le estaré dando para organizar ahí el tocador los perfumes cositas así y por último me traje otra canastita igual ahorita se las muestro me traje esta canasta es esta esta canastita me la traje porque igual quiero organizar en mi baño las cosas así de shampoo acondicionador cosas así las quiero estar organizando pues para eso me la traje y esas son todas las compras que realicé son unas son compras muy 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 pequeñas muy son compras muy muy chicas no compré mucho pero pues no me quise quedar con las ganas de mostrárselas quiero que quería mostrárselas y también quiero organizar las cosas que les acabo de decir quiero organizar el tocador quiero organizar el baño quiero hacer muchas cosas y pues esto ha sido todo por el video espero les haya gustado si les gustó regalenme su like suscríbanse déjenme sus comentarios y se quedaron al final del video muchísimas muchísimas gracias gracias por el por tomarse su tiempo de ver el video espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video bye bye